La única autoridad que puede, en este caso, avalar el retiro del árbol es ecología, y ecología no lo va a hacer. Yo ya se los dije a los muchachos. Yo no tengo ningún problema porque tengo la garantía, que en este caso es la palabra del licenciado Gandarilla, de que el árbol se va a respetar porque él se compromete a cambiar la obra. La constructora no puede retirar el árbol si antes ecología no lo autoriza. Si ellos quieren hacer la tala sin autorización, lo pueden hacer, también lo pueden hacer, pero eso sería un problema muy fuerte, una multa muy fuerte, e inclusive hasta la cárcel.